Bienvenidos al canal de Gilex y bueno mañana 4 de febrero saldrá la skin de Cypher Picker como bien sabéis se tienen que agregar secciones porque se tiene que agregar la sección de Cypher Picker y ahí podría agregarse la de Travis o Kratos ojo no estoy confirmando que se vayan a agregar solo estoy diciendo que se tienen que agregar secciones y hay posibilidades de que se agregue cualquier sección y obvio la de Travis y Kratos entran ahí solo digo esas dos porque son las más esperadas pero se podría agregar cualquier sección en realidad